¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí Alkab82, como siempre, bienvenidos aquí al canal, bienvenidos a vuestra casa y aquí estamos en otro capi más de este Dune Eternal. Ya sabéis, aquí estamos con Dune Slayer, nuestro principal protagonista de todas estas sagas y sobre todo del reboot que hay de software y betestas que cargaron de reflotar pues hace unos cuatro años. Y bueno gente, lo dicho, pues estamos aquí en el mapa este de... como si dijéramos, dentro de las vísceras, por decirlo así, exactamente, destruye el supernido sangriento, exactamente, estamos en el supernido sangriento y lo dicho gente, pues qué mejor que matar ahora demonios cumpliendo esta cuarentena que para hacerlo más ameno, más sangriento, por así decirlo. Y bueno chicos, lo habíamos dejado por aquí, no me acuerdo más o menos, lo habíamos dejado por aquí y tenemos que seguir por lo que veo por ahí, pero hay un caminito por aquí que no sé dónde lleva, así que voy a ir por ahí. Pero como siempre gente, lo de siempre como siempre, agradeceros una vez más vuestro apoyo, los estáis ahí, así que darle un buen pulgar para apoyar el vídeo, para apoyar el canal, para apoyar todo en general, ¿vale? Todo en general, que canales pequeños como el mío pues salgan a flote, ¿no? Para que la gente vea que existimos, que puede haber interés, ¿no? Y puede pues oír que haya muchas sorpresas, ¿no? Y sobre todo pues por eso, porque formaríais parte de algo maravilloso. Así que muchísimas gracias, sobre todo a los sus, los que estáis ahí, los fieles desde hace tres años, muchísimas gracias también y sobre todo a todo el conjunto, ¿vale? No quiero olvidarme de nadie, pero también tengo mis personas especiales que siempre estuvieron ahí, así que muchísimas gracias una vez más por vuestro apoyo y seguimos aquí con Slayer. Vale, ¿qué hay por aquí? ¡Ah! Aquí está, ahora sí. Claro, nosotros lo viemos por aquí, vale, vale, bien. Bien, bien, tenemos otra gema. Perdón, una runa. ¿Cuál de ellas? Ganas un aumento de velocidad. Mantén, nosotros cuando estés en el aire para alentizar. Los enemigos con equipo bajo los efectos de este reducen el tiempo de recarga. A ver. ¿A sobrevivir? Los enemigos destruidos con equipo bajo los efectos reducen el tiempo de recarga. ¿Con equipo? Con equipo será, ¿no? Sí. No está mal, también, lo de la cámara lenta. No está mal. Vale, ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale, ¿qué hacemos? Vale, esto será cuando haya enemigos, porque otra cosa no hay. Bien. Vamos por aquí. Y... Vale. Bueno, chicos. Vamos. Vale. Tengo. ¡Oh, Dios! ¡Que son tres! ¡Oh, no, 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 no! Bien. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale Sube, sube Ahí está Uh Por columpiarme, por columpiarme Me pasa por columpiarme Vale Vale, ahora tengo ya lo de cámara lenta Ya lo tengo Vale, vale, vale Ya tengo lo de la cámara lenta Que me costó Me costó Vale, guay Guay, guay, guay Es que tío El mechisper es súper chungo Vamos Vale Es que por lo menos así Vale Vamos Sí Sí Vale Es que estoy más a salvo aquí Yo creo que estoy más a salvo aquí Que en el otro sitio Uy Vale, no me deja Pasa ¿Vale? Vale Cuidado Vale 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 Toma Sí Vale Vale Vale, vale, vale Vale Sí Vale 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 Volvemos a cambiar de sitio Rapidito ¡Hombre! Nuestro amigo El Hay que pirarse Vale Que venga pa'cá Que venga pa'cá Vale ¿Vale? Vale Bueno Sí Sí Amigo Hostia Hostia Tío Ahora Ahora estos Cuidado Toma 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 Oye Vale 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 ¿Qué pasa? Vale Vale Bien Lo tenemos Bien, chicos, tenemos ya esta zona Hay aquí unos secretillos Que están ahí abajo Y también, por supuesto, están aquí Ostras, no me queda munición, tíos Ostras, no me queda nada What the fuck Pues no tengo absolutamente nada, chicos ¿Cómo narices se abre eso de ahí? A ver, ese secreto tiene que venir por algún sitio Sí, 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 a ver Tiene que venir por algún sitio Esto también está cerrado Estas cosas de aquí están cerradas Allí también Uy, uy, uy Ese rugidito no me gusta Ese rugidito Vale, me parece que van Van a ser tres oleadas Creo Vale Dos llaves más No No Esto está cerrado Sí, está Está abierto Ahí está abierto Sí Un código de trucos ¿Veis, chicos? Ya sabía yo que por aquí tiene que haber alguna entrada Vale, subimos Subimos Bien No me inspira Vale A veces la evolución necesita un empujoncito Y aquí en la UAC nos gusta empujar fuerte Eh, bueno, eso de, eso de, eso de, eso de, nos gusta de empujar fuerte Ojito La expresión, eh Cuidado con la expresión Vale Bien Bien, vida adquirida La tenemos Vale, tenemos Tenemos la vida Y ahora tenemos que bajar Por lo que vemos aquí Vale Por aquí tenemos que luego volver Vale Vamos Vale, ahora estamos aquí abajo, eh Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, hombre Ay, la sierra Tenía que haberle cortado Vamos, necesito Bueno, luego con este, luego con este A ver, ven para acá Perfecto Ahora sí tengo munición Vale Vamos a hacer con él Vale, a ver por aquí un momento Bien Bien, eso es otra, otra vez Eh, eh ¿Qué pasa? ¡Pingy! ¡Mais hombre! Gracias Espectro Uy, alguien me estaba atacando más Debilidad ¿Tenemos un espectro? El espectro Fruto de un ancestral texto de psicomancia prohibida Cobró existencia a partir de las inscripciones Tomeicas de la obra ocultista Los seis ojos sellados en el interior de ruinas profanadas Que llevaban siglos sin conocer la luz Los brujos de una casa soberana Abandonada Que buscaban levantarse contra el gobierno De los archidemonios infernales Por medio de la magia negra Desenterraron estas prohibidas criaturas Estas prohibidas escrituras Perdón Su brujería les permitió desatar Sobre las tierras infernales Multitud de abdominal Oh, Dios Abominaciones Y criaturas impías Entre ellas el espectro Una malgada eterna de Pinky Es verdad El Pinky invisible Es el Pinky invisible Lo que yo llamaría de pequeño Al otro Al Pinky El que era invisible Es verdad Por su responsabilidad Estos actos nefandos Los archidemonios impusieron Estos surgentes Un castigo inefable Un decreto de sufrimiento Para toda la eternidad ¿O no? ¿Qué tienes? ¡Hombre! ¡Bien! Algo por aquí para explorar No Nada Vale, aquí tenemos algo Pero no se va a abrir Vale, un segundito chicos ¿Cuáles tengo activadas? ¿Se supo tener dos ¿Dos activadas? Vale La ejecución se inicia A una distancia mucho mayor ¿Esta la tengo? ¿Activada? Sí Y la primera es Esta Aumenta la duración de tambaleo Y esta Ya Vale Este es el aire de valentizar Esta era, ¿no? Los enemigos han latido Sí Lo de la distancia mucho mayor Sí Vale Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vale Bien, a ver Cristales de centinela ¿Qué? Vamos a ver Munición Más armadura Pues copilla más A ver Vale Sí Exacto Pues me interesa Pues me interesa Vale, tenemos que bajar Este es el corazón del nido Este es el corazón del nido Ha echado raíces en torno al generador principal de la instalación Si este se reactiva, el nido será destruido computers Sin Estamos ¿Qué? 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 Buenas Punto de arma adquirido Perfecto Vale Dios, mirad que pedazo de corazón La madre que lo parió Vale, tenemos que meternos por aquí Bien, a ver Vale, por aquí no podemos ir Al menos por lo que a mi respecta Meca, tenemos una arma nueva Chicos, la machine gun Ahí la tenemos, la tenemos, la tenemos ahí Vale, vamos a Unos cohetitos Ah, no, está bloqueado No podemos subir, no podemos ¿Y eso qué es? Es una mejora de algo Hay algo ahí Vale, a ver Vamos a leer eso antes Vamos a leer esto Super nido sangriento Es largo chicos Intendré ser rápido, vale Informe de resultados Tras la noticia sobre la presencia de sectarios de la UAC en el reactor LOC No sé qué, no sé cuántos son números Los equipos de reconocimiento Infilgama e Infilector Intentaron acceder a las instalaciones para evaluar la situación Su última transmisión hablaba de una enorme presencia demoníaca Que accedía a las instalaciones del reactor a través de portales del continuum Es decir, portales infernales En el transcurso de una reunión de emergencia del Consejo Global Se aprobó una respuesta inmediata por parte del ARC A la situación del reactor LOC La fuerza de ataque conjunta de la coalición estaba compuesta por cuatro divisiones De mecas de batalla de Estados Unidos La flota de bombardeo naval de Lago Alcance De Conair 27 Apaches Nightmare estadounidenses Tres batallones de tropas de choque de la OTAN 2 Divisiones de Levitenques de respuesta rápida de Conair Y 18.000 efectivos de las unidades de las fuerzas especiales de la coalición Al bombardeo inicial por parte de la flota Le siguió una respuesta inmediata de las fuerzas invasoras Alrededor de 8.000 unidades de P-01-3G Es decir, gárgolas Atacaron la flota Con el resultado de 32 navíos hundidos Y un 78% del resto inutilizados Las naves supervivientes se retiraron unas 32 millas mar adentro Fuera del alcance de las gárgolas Pero también de su propia artillería Vale Un momentito chicos Que tengo aquí unas notificaciones Vale, una vez centralizada la flota Los mecas de batalla y los apaches Iniciaron un bombardeo táctico A corta distancia contra el reactor Mientras las tropas de choque y las fuerzas especiales Intentaban infiltrarse por la retaguardia Varios pelatones lograron llegar al interior del reactor Donde los demonios Habían establecido ya un nido de P-136 Es decir, un supernido sangriento Aunque se han avistado otros nidos en distintos puntos de la tierra Este era el más grande localizado hasta la fecha El nido estaba construido alrededor del núcleo del reactor Había varios miles de balizas Amontonadas en la ubicación Lo que sugiere que los demonios Están usando las fuerzas que perdemos En combate como combustible orgánico Para su portal de continuo Con los datos de que disponemos en este momento Del nido de P-136 Se considera La zona cero de la invasión En opinión de este analista Si no se destruye el portal No habrá forma de detener La afluencia de más invasores Respuesta recomendada ANT Aniquilación o nuclear Total Fin del informe Joder, pues sí que es largo de cojones A ver Arsenal No podemos hacer nada ¿Tres? No O sí, no Hay que desbloquear primero cosas Vale El tiempo de recarga del gancho del carnicero Se reduce un 25% Pero es que de momento no me interesa No De momento, gente Voy a ahorrar Voy a ahorrar Yo creo que ya me gasté Lo que me tenía que gastar Voy a ahorrar Sí Voy a ahorrar Y los micromisiles de estas Es que no los uso Vale Pues vamos a A seguir ahorrando, chicos Bien Vale Vale, por aquí No podemos ir Por aquí tampoco Loco Vale Vale Va esto, hombre A comer Vale Vale Hay un piso, ¿eh? Hay un piso aquí abajo Ya está, hombre Es cabo Traje de antidegarración Ah, el traje Protege al jugador De cino tóxico Y el agua tóxica Pero se va degradando Recarga el traje con recargas O con otros trajes Antirradiación que encuentres Vale Vale, tenemos un traje Bien Oh, Dios Oh, Dios No podemos entrar No podemos entrar Buah, chaval Buah, chaval Vale Uy, una célula Una célula de esas Lo he visto Lo he visto Lo he visto He visto la Lo he visto Es que he visto Es que he visto Una raja A ver Vale Hay que ir por aquí Vale Una batería Vale Vale Ah, la tenemos La tenemos Tenemos Vale Bien Bien Estamos Estamos dentro, ¿no? Vale Parece que hay otro Hay otro Secreto ahí abajo Nos hemos olvidado Un secreto No tengan miedo Una vez que se consume El alma El miedo Deja de existir Para siempre Vale Una cosita La UAC Un puente Entre la humanidad Y los minus vivos Vale Hemos llegado Hemos llegado Es lo importante A ver No No, no me presta No me presta esto, tío No me apetece No Vale Hay una vida por aquí Tienes Aquí está Por detrás De la Detrás de la cascada No lo sé Y si me dijo caer por aquí abajo ¿Qué pasa? Ajá Un juguete Un revenant Qué guay Vale ¿Y aquí dónde vamos? Vale Vale La salida Por favor Tío Tío, pero ¿por dónde se sale? Eh... No sé por dónde cojones se sale Ah, sí Ah, sí Por aquí Vale Ya tienes acceso A la cámara del corazón Pinky Pinky va a venir Ven aquí Ven aquí Lo siento, Pinky Lo siento Vale Ah... Corre Sí Gracias Vale Tenemos el rojo Oh, sí Oh, sí Oh, sí, chicos Aquí la tenemos La tenemos La tenemos Buenísima Buenísima Vale Tenemos la eso Y lo tenemos sin modificar Así que podemos ya Pues añadir Vale, vale, vale Tenemos la ametralladora Ay, que no podemos No podemos Es verdad No podemos modificar nada Y me quedan 12 balas Vale De momento me quedo con esto Con esto Esto vale para la... Sí, vale, vale De sobra Vale, de sobra Ostras, chaval Pues me voy a cebar aquí Vale Eh... Creo que aquí ya no hay nada Al menos por aquí Vale Lo otro no me interesa, gente Lo de los desafíos esos ¿Hola? Vale Bien Ay... Perdonadme, chicos Oh Oh Vale Gente, perdonadme Es que tengo aquí unas alarmas Vale Uh Vale Destruye el supernido sangriento Relativa la energía Vale Son dos Vale Aquí creo que se va a liar El generador se encuentra latente Hay que activar manualmente Dos terminales de control Para restablecer la energía Abriendo sala del terminal izquierdo Vale Pues vamos por aquí 50% de la potencia restablecida Hay que activar el segundo terminal de control Para destruir el nido Vale No puedo abrir la puerta del segundo terminal en este momento Tendrás que encontrar otra ruta Pues habrá que encontrar otra ruta Mar hombre Por si... No tenéis suficiente No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes Pregúntense lo que pueden hacer ustedes por nosotros Vale Automapa adquirido Bien Vale Vale Es que tengo que entrar aquí Vale No huyan de nuestros invitados virus vivos Compórtense como buenos anfitriones Cuidado No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes Pregúntense lo que pueden hacer ustedes por nosotros No huyan de nuestros invitados virus vivos No huyan de nuestros invitados virus vivos No... No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes Pregúntense lo que pueden hacer ustedes por nosotros Vale Munición escasea, madre mía No, no hay munición No hay munición, no hecha munición Está por aquí, está ahí, está ahí el fondo Como narices, como narices lo hago, tío Vale, por aquí Sí, sí, este aquí Aquí está Bien, a ver, ¿qué desbloqueamos? Tenemos por aquí algunas bloqueadas Mantén pulsado para cargar un proyectil de energía Que se clava en un demonio y luego explota A ver, primero tira Vale Para eso prefiero el misil Todos los misiles en el aire, no Mantén pulsado a vosotros para convertir los cañones de arma en una torreta móvil ¿Se quedará inactiva? Si se recalienta No Un escudo de energía para absorber el daño Vale Me gusta esta, me gusta esta Me gusta esta Sí, me gusta No está mal Lo que pasa es que ¿cuánto tarde está en recargar el escudo este? Es que no sé dónde está Dónde se mira eso Bueno Por aquí Oh my god Poco a ver Pasando, pasando de Joder La vida, la vida Ay, Dios Oye, tío Coño, esto es como lo de Karnak Lo del retorno del Jedi de Star Wars ¿Lo recordáis? Es igualito, tío Buah, chaval Pero me van a dar aquí una Oye, tío Por el amor de Dios Y ahora, ¿por dónde, tío? Vale, ¿y ahora? ¿Por dónde? Vale, hay que ir por abajo Eh... Buah, no sé No tengo ni idea, chicos Habrá que ir por aquí Pues habrá que ir por aquí Porque no tengo ni idea Vale, es aquí, es aquí Es aquí Es aquí Vale Vale Vale, no sé qué hay aquí, ¿vale? Pero me parece que por aquí no es No hay ningún secreto por esta zona No, no hay ningún secreto Vale Nos vamos, chicos Eh, eh Cuidado Esto está más caliente que el infierno, tío El mismísimo infierno Vale, ¿y ahora cómo narices subo ahí arriba, tío? Ah, me casé así Vale Vale, era así, tío Buah, vaya gilipollez, chaval Va Vaya tontería, chicos Vaya tontería, vaya tontería Ay, vaya tontería Vale, tenemos dos Mayores luces de niebla Mayor radiación arreglada del automapa Vale Vale Pues venga Adelante Y ahora el arsenal Eh Esto es lo del escudo Vale Vamos Vale 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 Ahora hay que pensar cómo subir ahí Pero, gente Ya que estamos aquí Vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo No sé qué punto de guardado tendré por ahí atrás Pero os prometo que Que continuamos a partir de aquí Así que nada, gente Lo dicho Perdonad si ha tenido alguna duración Un poco de más O tuve que editar Porque, gente Cuando me tuve que enfrentar ahí al principio del nivel Pues empecé muy mal Y no era plan que me vierais haciendo No el mancos, no El gilipollas Porque no era plan Así que, chicos Lo dicho Nada más Lo dejamos aquí Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre como siempre Un buen pulgar a arriba sus moro O debajo sus nois Si me queréis dar por si ese apoyo Que como siempre os agradecería Montonazo pues Suscribiros al canal Nada más, gente Como siempre Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas Gracias de nuevo por estar ahí en el canal Y nos vemos aquí El próximo día con Dune Slayer Cuidaros ya